¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen yo soy Ale y el día de hoy vamos a hablar sobre 7 consejos que ustedes pueden usar para leer más y mejor. La verdad la idea para este video yo ya la traía desde hace mucho tiempo atrás para ser más exactos desde mediados del año pasado, pero por X o por Y no terminaba de animarme, sobre todo porque durante el 2020 yo sentía que no estaba leyendo tanto como para sentarme frente a una cámara para dar consejos cuando ni siquiera yo sentía que estaba leyendo tanto, pero cuando llegué a enero de 2021 e hice la cuenta o más bien Goodreads me hizo el favor de hacer esa cuenta por mi de todos esos libros que logré leer durante el año pasado resultó que la cuenta final dio un total de 40 libros leídos, algo que en mis veintitantos años de existencia jamás me había pasado y que en realidad sí me siento orgullosa de haber alcanzado esa meta por al menos una vez en mi vida, pero mi mayor sorpresa fue que alcanzar esa cantidad de libros leídos fue muchísimo más fácil de lo que yo pensé, así que decidí echar un vistazo a todo aquello que hice diferente respecto a mis hábitos de lectura durante el 2020 y que el día de hoy se los vengo a traer en forma de consejos que espero que les ayude tanto como lo hicieron conmigo. Y ya para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, el primer punto de esta lista es por favor deja de pensar en la cantidad. Puede que esto suene un tanto extraño después de la introducción que hice para este video, pero créanme cuando les digo que al dejar de hacer esto, al dejar de pensar en esos 50 libros que tienen que leer para final de año se van a quitar un gran peso de encima, porque a fin de cuentas la lectura no es una competencia pero sí se trata de disfrutarla. Y créanme cuando les digo que a pesar de que ustedes no logren llegar a esa meta de 100 libros leídos, que yo no sé cómo hay gente que lo logra, o 50 libros leídos, el mundo va a seguir girando completamente igual, pero en lugar de pensar en la cantidad de libros, yo les sugiero que empiecen a pensar más en la calidad de los libros que escogen. Ahora con esto no me estoy refiriendo a que solamente tengan que leer libros serios o libros de verdad o libros clásicos, ni mucho menos, sino que la historia que ustedes desean leer, ya sea de fantasía, novela gráfica, poesía, romance, novelas gráficas, cómics, lo que ustedes gusten y manden, en realidad se trata de que ustedes lo disfruten, porque a fin de cuentas qué triste sería llegar, o al menos para mí lo sería, a final de año con 60 libros leídos encima, pero que de esos 60, 20 no me hayan gustado, pero para lograr este primer punto es necesario que ustedes lean lo que les gusta, ahora creo que esto sí es bastante obvio, pero sí se liga estrechamente con el punto anterior, porque obviamente al disfrutar de una actividad la van a encontrar placentera y esto va a hacer que ustedes la repitan no una, ni dos, ni tres veces, sino todas las veces posibles, además de que su capacidad de concentración se los va a agradecer infinitamente porque al ustedes proporcionarse ese material que les interesa y que des de su agrado y que en verdad hay potencial para que les guste, se van a concentrar con muchísimo más facilidad, lo que va a permitir que su comprensión lectora se desarrolle y trabaje de una manera completamente natural. Pero para hacer esto es necesario que ustedes conozcan todos sus gustos desde el punto A hasta el punto Z y con esto me refiero a que en realidad pongan atención en todas aquellas películas que les gustan, todas las series, la música, las pinturas y cuando ustedes puedan distinguir todos esos pequeños puntitos que tienen en común, es muy probable que escoger una siguiente lectura sea muchísimo más fácil porque ustedes ya van a saber que están buscando en una historia y lo más importante que están esperando de ella. Al menos en mi caso, para mí siempre mi lugar feliz es el género de la fantasía, que si ustedes tienen esa curiosidad por empezar con este género les voy a dejar una lista de reproducción aquí en la i para que vayan y la chequen, pero también al año pasado me di cuenta que disfruto y me divierto muchísimo mientras leo romance y novelas gráficas, pero para que yo me pudiera dar esta oportunidad, también implicó que yo me animara a dar un salto al vacío y a lo desconocido para poder sumergirme en géneros nuevos de vez en cuando. También otro punto que considero importante es variar los formatos de lectura y tratar de leer más de un libro a la vez. Creo que en definitiva esto es uno de los hábitos lectores que cambié definitivamente a partir del año pasado y es que antes yo creía que si leía dos libros al mismo tiempo, la historia de uno se iba a mezclar con la del otro, pero afortunadamente cuando me di ese chance de probar distintos formatos y dos historias al mismo tiempo, me di cuenta que mi cerebro es perfectamente capaz de diferenciar una historia de otra, nunca se me ha mezclado en la cabeza y en realidad yo creo que esto para mí es posible gracias a que yo suelo variar de formato. Si ustedes ya llevan un tiempo en este canal saben que yo recurro muchísimo hacia lo que son los audiolibros y los webtoons. De estos dos formatos de lectura yo ya hice un video en específico para cada uno que va a estar aquí en la i esperándolos para que vayan y lo chequen. En esos videos les platiqué sobre mi experiencia y también les di recomendaciones que pueden encontrar tanto en las apps de Storytel y Webtoon que son principalmente las que yo más uso y es que al variar de formatos de lectura me di cuenta que estaba nutriendo muchísimo esta experiencia para mí misma. Durante muchísimo tiempo estuve casada con la idea de que solamente podía leer un solo libro a la vez y eso en formato físico y ahí sí yo creo que yo solamente me metía el freno de mano porque en realidad a partir del año pasado me di cuenta que mi cerebro podía manejar hasta 4 historias a la vez, nunca se me han mezclado los sucesos de una con la otra. Además de que al permitirme experimentar estas historias en diferentes formatos, prácticamente mi reto de lectura avanza por sí solo y casi sin que yo me de cuenta. Lo que sí es que hay un punto muy importante y que yo apenas empecé a aplicar hace como 2 semanas y es abandonar los libros que no te están gustando. Como les dije en el video de las sagas de fantasía que abandoné, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen, yo ahí les platiqué que al menos para mí durante muchísimo tiempo fue prácticamente impensable abandonar un libro porque yo al menos tenía esa esperanza de que pasando la mitad del libro la historia mejorara pero desafortunadamente con todos aquellos libros que me forcé a terminarlos esto nunca ocurrió y solamente se transformaron en una pesada carga que lo único que hicieron fue que yo terminara odiando esas historias y es que en ese mismo video les platiqué que yo estaba pensando en beneficiar el libro del asesino de brujas o serpent and dove de shelby mahurin pero todavía no me sentía muy segura de mí misma pero durante los días en los que estuve editando ese video seguí escuchando el audiolibro de esta historia y me di cuenta que prácticamente de las 14 horas totales que duraba este audiolibro en la hora número 11 dije sabes que ya al diablo no me está gustando esta historia mejor la paro aquí antes de que la esté audiendo y la verdad es que me siento muy feliz y muy orgullosa de mí misma después de haber hecho eso porque obviamente al ustedes tratar de terminar un libro que es bastante obvio que no están disfrutando lo único que están haciendo es que esa historia se transforma en una carga y una carga autoimpuesta en la que solamente están perdiendo tiempo y energía cuando estos dos aspectos necesarios y que desafortunadamente no vuelven podrían invertirlo en historias que sean más de su agrado en realidad a mí este punto me hubiera gustado poderlo aprender muchísimos años atrás porque durante mucho tiempo yo me forzaba a terminar libros que ni siquiera me habían gustado desde el primer capítulo y que a veces al obligarme a terminar estos libros que no me gustaban a veces se me iban meses enteros cuando pude haber disfrutado de muchísimos libros más si tan solo me hubiera dado ese permiso de cerrar el libro contarlo como leído y ponerlo de regreso en el librero ya el quinto consejo es quítense las mañas y por mañas no solamente me refiero a tener el celular ahí al ladito justo como un factor de distracción que convenientemente está a la mano sino a dejar de seguir la lectura con el dedo la regla o lo que sea esto en lo particular yo nunca lo he hecho a mí desde muy chiquita cuando aprendí a leer la maña de seguir la lectura con el dedo me la quitaron de inmediato tanto mis maestras como mi mamá pero si me ha tocado ver a mucha gente ya adulta haciéndolo y en serio por favor quítense esa maña porque lo único que les está haciendo es quitarles tiempo y que en realidad ustedes no se están concentrando en la historia que están leyendo sino que más bien pareciera que se preocupan más por el reglón y la palabra que van leyendo ahora si para ustedes físicamente esto sí es de una ayuda porque sienten que sus ojos no les colaboran es lo más conveniente sería que ustedes ya fueran con un oftalmólogo porque lo más seguro es que sus ojos ya les están diciendo que necesitan un apoyo extra y es que en serio para que ustedes sigan leyendo más y mejor lo principal es que ustedes cuiden de sus ojos ya el sexto punto sería tratar de llevar una lista con todos esos libros que quieres leer pero de mediano a largo plazo ahora no sé ustedes pero yo adoro llevar listas o sea mi naturaleza controladora encuentra muchísima satisfacción en poder llevar una lista y lo más importante en poder tachar todos esos puntos que ya cumplí en lo personal yo no suelo hacer TBR mensuales porque yo sé que mi humor es variable de día a día de semana a semana entonces es muy probable que yo no me logre apegar a ese plan que me trate de imponer al principio de cada mes lo que sí hago es que yo mis TBR los manejo de una manera anual yo anoto en una lista todos esos libros que quiero leer durante el año y ya de esta manera yo decido como cuando y donde agendo cada libro o lo más importante cuando se me antoja leer dicho libro por lo general para hacer estos TBR o de los libros que ustedes quieren leer yo les sugeriría que siguieran cuentas dedicadas a libros ya sea en youtube en instagram en twitter o hasta en facebook ahora yo mis TBR los hago con respecto a las recomendaciones que veo en instagram pero sobre todo en cuentas de booktube si ustedes ya llevan un tiempo en mi canal saben que para mi mi booktuber favorita es Regan de Perus Project prácticamente cada libro que Regan lee lo agrego a mi TBR en Goodreads de hecho del TBR que hice para este año de los 21 libros de fantasía que quería leer en este 2021 de los 8 libros que llevo completados de este año 5 corresponden a esa lista y de hecho hay 3 más que 2 de ellos son estos 2 que tengo aquí que los estoy leyendo actualmente entonces es muy probable que para final de año yo ya logre completar esos 21 libros obligatorios que yo quería leer especialmente este año y si no lo logro pues tampoco hay problema pero sí han notado que al menos yo funciono bastante bien conforme a listas organizadas pero lo que sí quiero aquí aclarar es que mis TBR normalmente no necesariamente tengo que leer el libro 1 y después el libro 2 y después el libro 3 sino que yo me concedo cierta libertad dentro de esta misma lista pero siempre he estado segura de que este tipo de listas a mi sí me han ayudado muchísimo a ampliar mis opciones con lo que respecta a mis siguientes lecturas y ya el último punto y uno de los más importantes para mi es meter variedad ahora con esto no solamente me estoy refiriendo a los géneros sino principalmente me estoy refiriendo al compromiso y al desgaste mental y emocional que requiere cada libro lo que para mi implica variar entre lecturas más densas a lecturas más ligeras ahora en mi caso particular como ya les dije yo leo muchísima fantasía eso es prácticamente lo que estoy leyendo 24 7 si es que se puede pero lo particular en este género si ustedes también lo leen saben que los libros no son pues delgaditos por lo general el mínimo de páginas que tienen son entre 400 y 500 y muchos se extienden hasta las 1200 entonces es imposible leer uno de estos libros a la semana hay gente que si lo logre la verdad es que mis respetos pero al menos para mi eso es algo prácticamente imposible pero por si eso no fuera poco en la fantasía tienen historias por lo regular bastante tristes con muchas situaciones injustas con muertes que nunca han sido merecidas entonces eso implica para mí un desgaste emocional y mental extra y obviamente después de leer un libro así ni de chiste me metería a los miserables de divertidos yo siento que para mí ese tipo de libros de lecturas ligeras son algodones de azúcar que me permiten recargarme para volverme a meter dentro de una historia triste y compleja como son la mayoría de los que se presentan en el género de la fantasía este punto en lo particular yo ya lo practico desde hace ya muchísimos años por lo general cuando yo leo libros bastante densos y bastante tristes como lo son los libros de Robin Hood por lo general suelo variar entre esos libros y comedias románticas o libros un poquito más ligeros que me permitan desestresarme para poder volver a tomar un libro de este tipo con muchísimo más energía ya sabiendo más o menos a lo que me voy a enfrentar pero con la cabeza un poco más despejada entonces para mí sí es muy normal tener en la mira estos libros tipo algodón de azúcar para no perder mi ritmo de lectura y bueno pues ya esos fueron los siete puntos que yo uso para leer más y mejor espero que les hayan gustado y lo más importante que les sean de utilidad a mí me encantaría saber cuáles son esos otros consejos que ustedes les han servido para incrementar su ritmo o la cantidad de los libros que leen ya saben que para mí es muy importante leerlos en los comentarios ya saben que si este video les gustó no olviden darle like suscribirse si no lo han hecho y si ya lo hicieron no olviden activar el botoncito de la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba un video nuevo eso ha sido todo por mi parte espero verlos muy pronto y hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.